El día de hoy vamos a realizar un manicure. Comenzamos aplicando agua caliente y las sales en nuestra agua. Dejamos un tiempo de 3 minutos para que se afloje la cutícula. Y luego el segundo paso, vamos a sacar las manos del agua y empezamos a aplicar un removedor de cutícula. Después con un palito de naranjo empezamos a empujar la cutícula. El siguiente paso es eliminar la piel muerta de alrededor de la cutícula, ya sea con una tijera si tienen muy ancho esa parte, sino con una pata de cabra, que es esta. El siguiente paso es exfoliar la mano. Damos movimientos circulares para eliminar las células muertas. El siguiente paso sería enjuagar las manos. Después de haber enjuagado las manos, vamos a empezar a aplicar una mascarilla. Esta nos sirve para blanquear la mano y hidratarla. El último paso es hidratar las manos. Es importante hidratar bien el área de cutícula. Ahorita estamos utilizando una crema de argán para hidratar la profundidad. Y de esta forma realizamos un manicure estético en 5 sencillos pasos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!